El pasado viernes 9 de diciembre se inició la demolición del antiguo Aulario del Colegio Sagrado Corazón de Campo de Quiptana, un espacio de cerca de 400 metros cuadrados donde se va a construir un nuevo edificio polivalente y gimnasio en el que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha invertirá 841.000 euros. El alcalde de Campo de Quiptana, Santiago Lázaro, acompañado por la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Carmen Teresa Almedo, visitó el CEIP Sagrado Corazón para presenciar la demolición del antiguo Aulario, donde se iniciarán las obras del nuevo gimnasio y espacio polivalente que podrá utilizarse también como salón de actos. Tanto el alcalde como la delegada destacaron que con la construcción del nuevo gimnasio en el CEIP Sagrado Corazón se da respuesta a una demanda histórica de la comunidad educativa gracias a los 841.000 euros que invertirá la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es una demanda histórica del equipo directivo del claustro de profesores del AMPA, de los padres y madres, de los niños. El otro día mismo me visitaban en el ayuntamiento con motivo del Día de la Constitución y por fin, gracias a ese esfuerzo importante y una inversión histórica que comentará Carmen Teresa va a ser una realidad y que acompaña a todas las inversiones que se están haciendo en los colegios de Campo de Quiptana en los últimos años. Esto es solamente una de las diferentes inversiones que estamos haciendo desde el Gobierno regional en materia educativa por parte del Gobierno aquí en Campo de Quiptana. En total llevamos invertido en lo que llevamos de legislatura 2,5 millones de euros, de los que más de un millón tienen que ver con obras, reformas, instalaciones, eficiencia energética, accesibilidad, es decir, adaptando los diferentes centros educativos de Campo de Quiptana a los nuevos tiempos. Un espacio de aproximadamente 400 metros cuadrados con dos plantas, vestuarios y almacén que estará operativo para final de curso, del que disfrutarán los 190 niños y niñas que cursan sus estudios en este centro. Se trata de un colegio histórico, es el más antiguo que tenemos ahora mismo en Campo de Quiptana y teníamos que dotarle de una infraestructura moderna y este edificio lo va a ser. Inversiones como los comedores escolares, el último el del Colegio Virgen de Quiptana u otros servicios que facilitan la conciliación a través del plan Corresponsables. El plan Corresponsables es una ampliación clara en lo que tiene que ver con la conciliación y que ha llegado a todos los colegios de Quiptana también, y nos parece importante destacarlo. La apertura del comedor del Colegio Virgen de Quiptana es una realidad desde el pasado mes de octubre y seguimos en esa línea de mejorar cada día las infraestructuras que son necesarias para mejorar un pueblo como es el nuestro. Mejoras educativas para las que también se ha contado con el Gobierno regional, que lleva invertido en este área, en Campo de Quiptana, 2,5 millones de euros, de los que cerca de un millón han sido para obras de mejora en las infraestructuras educativas. Gracias. Gracias.